¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres no sema, Pops? Tengo veinte. Pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza y caminar con los, ¿cómo se llaman? ¡Ah, pies! Solo nadar no es original. ¿Por qué no tener un par de piernas y salir a pasear, como dicen, a pie? Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada. ¿Por qué habrían de impedirme ir a jugar? ¿A estudiar? ¿Qué hay por saber? Con mis preguntas y sus respuestas. ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? ¿Lo podré ver? ¿Cuándo me iré? Quiero explorar, sin importarme cuándo volver al exterior. Quiero formar parte de él. ¡Vamos! ¿Alguna! 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 La Gar椅 although the last food ¡Sal美味! ¿Alguna!